... Amigos, vamos a platicar con el licenciado Ramón Chavira, presidente de Conaca. El tema que trató, que expuso él hoy en esta rueda de prensa, es por demás interesante. Ya que ataña tanto al ciudadano presidente como a las secretarías que manejan todo lo que produce el campo y cómo se distribuye y cómo se lleva hasta los centros más pequeños donde la gente va a comprar para consumirlo. Ramón, me da mucho gusto saludarte para este medio que se llama De Frente y con la Verdad. Nos vas a platicar sobre los programas que tienen ustedes de acuerdo a lo que expuso el licenciado Enrique Peña Nieto. Pero quiero comentar algo antes. Él como candidato al gobierno del Estado de México prometió y firmó compromisos que cumplió durante los seis años que fue gobernador. Ahora en su gira como candidato a la presidencia prometió cumplir muchos programas que yo no tengo ninguna duda de que los cumpla. Y aquí entra algo que es básico, que es, pues yo para mí es el número uno, que es comer, ¿no? O sea, podemos calecer de todo menos de comer, ¿verdad? Bueno, yo quisiera, él dijo que va a impulsar a los ferrocarriles, que este es el medio más económico y para mí más importante y que nunca debieron desaparecer los ferrocarriles en este país para transportar todo lo que necesitan las ciudades grandes, las metrópolis de nuestro país. Yo me gustaría que comentaras un poquito sobre esto, mi estimado Ramón. Sí, gracias, profesor. Estamos muy contentos en el sector abasto alimentario porque el presidente de la República en campaña destacó una de sus principales propuestas sociales es el de erradicar la pobreza alimentaria y nos da mucho gusto que traiga esa propuesta y lo decimos ahora, definitivamente creemos en él, confiamos en él. Y previo a esto hicimos una gira por todas las centrales de abasto en toda la República, proponiendo que era una necesidad apoyar al candidato ahora actual presidente precisamente porque la pobreza alimentaria ya no puede esperar más, es una vergüenza nacional. Pero le decimos al señor presidente que el sector abasto, las centrales de abasto estamos para apoyarlo y respaldarlo en esa política social. Porque, figúrese, cuando habla usted de alimentos, ¿quién mejor que las centrales de abasto? Para entrarle a este tema, quienes no nada más conocemos el problema, también las soluciones. Acuérdese que nosotros llevamos el alimento, el 90% de los alimentos que se consumen en la mesa del mexicano se canaliza o tiene una relación directa con las centrales de abasto. Ahora, es muy sencillo, necesitamos impulsar la formalización de alianzas de la cadena productiva, desde el productor que siempre cosecha hasta el consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo dije ahorita, hay que hacerlo, hay que ayudarlo, hay que coordinarnos con el gobierno federal para cumplir con la corresponsabilidad que tenemos, gobierno y mexicanos, sociedad, de darle alimentos a la población. ¿En qué sentido? De una manera sistémica, no aislada. ¿Qué quiero decir? Ahorita insiste mucho en que se le ayude al sector primario, al productor. Es básico, es público, notorio el atraso del campo. No podemos entrarle al siglo XXI a la modernización e innovación de todo a tecnificarnos cuando el sector primario no tiene ni los conocimientos mínimos necesarios para aplicar las técnicas y por decir así, para aplicar los recursos que el gobierno le da. Ramón, fíjate que tú lo expresas muy claro y al mismo tiempo muy sencillo. Y yo pienso que sí, es muy sencillo, siempre y cuando las autoridades estén dispuestas a escuchar tus planteamientos, tus exposiciones y cómo se puede solucionar este problema que se ha habido durante tantos años, cómo se puede mejorar la alimentación, cómo se puede erradicar la hambruna que ha padecido este país en la gente, pues más pobre obviamente, ¿no? Bueno, repito, lo pones bien simple y yo pienso que es bien simple, siempre y cuando las autoridades quieran realizarlo. Sí, siempre y cuando haya cooperación, coordinación para ejercer la corresponsabilidad de la que yo le hablaba. La cuestión de la alimentación, la producción y el acceso de los alimentos, no hay que olvidarlo, debe estar como primer punto en la agenda de cualquier gobierno federal del mundo, ¿eh? Es prioritario, ya lo señaló la FAO, pero hay que, la FAO lo dijo, el organismo internacional dijo, hay que poner atención al campo y a los distribuidores de alimentos. Y en México, en los exenios anteriores, parece que estamos siguiendo una política equivocada, se abandonó el campo y ni siquiera se nos volteó a ver a los distribuidores de alimentos. Creemos firmemente que en este nuevo gobierno, por eso le digo, estamos contentos porque ya se volteó a ver al sector alimentario, y pues si está diciendo, nos está diciendo nuestro señor presidente que va a tratar de erradicar la pobreza alimentaria, pues qué bueno, ya lanzó el programa de la cruzada contra el hambre, y qué mejor que se coordine con nosotros para hacerlo, porque nosotros, insisto, el 70% de la producción agrícola, nacional y pesquera, se canaliza a través de las centrales de abasto. Hay que recordar que nosotros somos el canal de distribución y de canalización y comercialización de los pequeños productores, por eso, son más de 6 millones de productores, hay que ayudarlos a ellos. Los grandes no, los grandes tienen todo resuelto, estrategias fiscales, presupuestos, recursos, eso no tiene ningún problema. Lo que necesitamos es ayudar al productor, al sector primario. Ramón, muchísimas gracias por estas palabras. Yo lo único que te puedo ofrecer es que esto lo va a escuchar el señor presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, y que según sus exposiciones como candidato, yo pienso que tiene la mejor idea de cumplirlo. Y contigo, de un lado, que también estás dispuesto a que se realice, que se concrete todo esto, creo que podemos llegar a lograr tus sueños o tus deseos. Gracias, te agradezco mucho tus palabras. Amigos, pues escucharon ustedes al licenciado Ramón Chavira. Esto fue una entrevista exclusiva para De Frente y con la Verdad, de su amigo Leo Villanueva. Gracias. Gracias.